El movimiento al socialismo tiene una contundente victoria, más de un 48% frente a un 38% del señor Carlos Mesa. El movimiento al socialismo asegura que este 17% que falta para contabilizar los votos, sin duda alguna, favorecerá al presidente Evo Morales. El 17% es un gran margen, nosotros necesitamos 2%, de esos 17%, esos 17% precisamente están en el campo y en el voto del exterior. Consideró como el gran perdedor en estas elecciones a Óscar Ortiz y duda del apoyo a Carlos Mesa, que sea sin condiciones. Aquí se ha visto al señor Ortiz como el gran perdedor, no ha sacado ni un senador, no ha sacado ni dos diputados pluris.